El fin de año nos augura o nos pronostica una mejora en el sector, es decir, las lluvias permitieron al final, al final, sembrar a tiempo, las pasturas se están restableciendo normalmente y los precios están subiendo porque obviamente la presión de la demanda china sobre los mercados de la carne en el mundo entero y en particular sobre Brasil que fue habilitando frigoríficos hizo que el precio en Brasil se disparara de 4 dólares y eso necesariamente por la teoría de los vasos comunicantes tiene que afectar, o sea, no es que tiene, está afectando ya los precios en Paraguay, lo cual permite pronosticar una mejora. De hecho, la demanda de proteínas rojas en el mundo cada vez es mayor, lo cual hace pensar que para la ganadería y la agricultura el pronóstico del año que viene es bueno. Este año fue muy malo, tuvimos sequía, después tuvimos inundación, después tuvimos sequía de vuelta, incendios y las lluvias se demoraron. Pero hoy en día eso formó parte de la historia del 2019 y estamos en principio con un panorama diferente. Ya esto que mencionabas, Manuel, evidentemente para el 2020 auguran una mejor etapa considerando precisamente esto que mencionabas, que este año fue bastante duro a nivel de la naturaleza, de la inclemencia propiamente, que provocaron sequías y luego también los incendios forestales que también tuvieron efectos especialmente en el norte. Así que en el 2020 entonces están esperando un mejor año, Manuel. Estamos esperando un mejor año, no obstante siempre está aparte de la naturaleza el problema este de la lucha comercial entre Rusia y Estados Unidos que necesariamente afecta a la economía mundial porque estamos hablando del mayor exportador de carne y de granos del mundo, o sea, y del mayor comprador de carne y de granos del mundo, lo cual complica un poco las cosas. También el año pasado tuvimos un clima económico difícil en las regiones y todos los problemas políticos de Brasil, las dificultades económicas argentinas que ya son endémicas y nosotros no somos un punto aislado en el mundo. Paraguay mantuvo sus niveles macroeconómicos, pero de todas maneras habría que analizar seriamente este tema.